Grand Theft Auto V hasta nuestros días se ha convertido en uno de los reyes absolutos de los videojuegos, siendo superado en venta solo por el ya legendario Minecraft. Aún así para mí, esta quinta entrega no tiene nada que envidiarle a ningún título. GTA V fue definido por su nivel de acción, diversión y aventuras, vistas a lo largo de esta siendo vendido ya actualmente en tres generaciones distintas de consolas, sumado también a su adictivo modo en línea que se vende como pan caliente. Y como me gusta tanto, quise dedicarle un video enfocado por supuesto en el modo historia. Entonces, ¿qué tal amigos? Soy Brian y hoy te presento en una opinión personal las 7 mejores misiones de GTA V que lo convirtieron en uno de los reyes absolutos de la industria de los videojuegos, hablando del significado de cada una y por qué son tan grandiosas. Espero desde ya les guste. Como siempre te recuerdo que tengo mi página de Instagram donde puedes seguirme y siempre podemos conversar. Mis nuevos seguidores saldrán saludados al final del video. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar tu poderoso like y suscribirte para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que... ¡Vamos a comenzar! Número 7. Señor Phillips. Me perdonarán quienes tengan sentimientos cálidos hacia GTA IV, pero debo empezar con esta misión por el significado que Rockstar nos hace ver aquí. Después del exitoso trabajo de la joyería en el que Michael vuelve a los asaltos para saldar la deuda con Martín Madrazo, nos trasladamos al desierto de Sandy Shores, donde Trevor aparece de la mejor manera, tirándose a la drogadicta de Ashley, quien sigue cagándola después de GTA The Lost and Damned y tapa la mierda de demacrada. Trevor se entera de que Michael, el amor de su vida, fue el que perpetró el asalto, y eso lo saca un tanto de su humor habitual. Así el legendario Johnny K sorpresivamente aparece en pantalla, pero este está igual de demacrado que Ashley, y gracias a ella, este cayó en las drogas. ¡Qué maldita! Como sabrán, le reclama a Trevor por tirarse a la tipa, y Phillips lo pone en su lugar de una vez, impulsado también por cómo le sorprendió saber que Michael aún está con vida. Ok, sabemos que a muchos les dolió esto, pero ya sabrán que Rockstar estaba de cierto modo acostumbrándose a matar a sus entregas anteriores en este punto, y esto hizo que muchos odiaran a Trevor. Pero repito, la misma gran R intentaba hacer a través de nosotros que elimináramos los pocos vestigios que quedaban de GTA IV. Sin perder el tiempo, Trevor se dirige a la guarida de los compañeros de Johnny, y procede a eliminarlos uno a uno, en una gran persecución, hasta que llega a la zona de remolques y hace lo propio con los demás, eliminando a la querida banda de los Lost, que sinceramente, ya estaban perdidos, y era mejor sacarlos de su miseria. Después de esto nos encargamos de un tal Ortega, haciéndole mierda a su casa rodante por cosas de negocios, y regresamos al refugio de T, presentándonos a este carismático personaje como el badass y demente que es, poniendo orden en su territorio. Simplemente la gran presentación de Trevor Phillips, poniéndole fin a The Lost MC, al menos a los principales. Puesto número 7. Número 6. Caída libre. Al tiempo después de que Michael hace las pases con el señor Madrazo, este lo contrata para un trabajillo. Mike, junto con Trevor, tienen que matar al primo de Martín, porque éste pretende delatarlo a la ley. Nada muy alejado de la familia real, ¿verdad? Así estos se reúnen en la casa del señor Madrazo, y vemos cómo trata de mal a la pobre Patricia, quien es su esposa. ¿No quieres beber? ¡No ahora! ¡Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con una gente de aquí? Bueno, el primo sapo de Martín va en un avión que tenemos que echar abajo. Noten el significado de estas palabras. Tenemos que echar abajo un puto avión, y dejarlo en condiciones para robar unos documentos. Entonces, Mike, por su cuenta, va a un lugar alto encontrando un vehículo que contiene un super rifle de alta precisión, poder y alcance, mientras Trevor esperará a perseguir la nave cuando sea el momento. Es que es maravilloso el cómo Michael, con sus habilidades, se las arregla para dispararle a la turbina del avión, como si fuera lo más normal del mundo, estando a una distancia considerable. Y así pasamos a la parte más bacán de la misión. Trevor en su moto persigue al vehículo, mientras este cae poco a poco, yendo a toda velocidad, esquivando obstáculos, haciendo descenso. Y con nosotros al borde del asiento por la epicidad del momento, mientras vemos la nave en llamas a lo lejos. Este salto es increíble, y el toque de la cámara lenta, 10 de 10. El avión demora bastante en finalmente aterrizar, pero se compensa con la carrera que hacemos con la moto. Así finalmente llegamos hasta aquí, nos rifamos al primo fiel, y le robamos la evidencia. Parece que todo salió bien. Michael por su parte se deshace del vehículo, y el arma siendo totalmente precavido, pero no esperaba que Trevor y sus impulsos lo llevarían por otro camino. Phillips le dice que hay un cambio de planes, y se reúnen cerca de ahí. Cuando Michael ve que Trevor tiene el vehículo de Martin, casi le da cagadera peor que cuando tu novia no le baja. Entonces pasamos a la escena más épica de la misión. Les juro que hasta el día de hoy, esta misión es de mis favoritas por cómo implica que Michael debe irse al desierto por un tiempo, y cómo Trevor le importa una mierda que Martin Madrazo sea un matón de renombre, robándole a su mujer, y al mismo tiempo enamorándose de esta. Todo esto sumado, por supuesto, a la gran persecución que tuvimos. Caída libre. Puesto número 6. Número 5. El asalto al FIB, versión bomberos. Este es un golpe de dos vías, pero voy a hablar guiándome por la que más me gusta XD. El objetivo de este golpe es infiltrarse en el ultra asegurado edificio del FIB, robar una unidad de contención en uno de los pisos más altos con importantes archivos, y a cambio los agentes corruptos, nos darán nuestra anhelada libertad, borrándonos de la historia criminal. Aparentemente, un trato justo. Bien, después de obtener todo para entrar al edificio, Michael se hace pasar por conserje y limpia los pasillos de este mismo. Así toma unos segundos para sutilmente plantar unas pequeñas bombas en lugares ocultos a la vista. Después de esto y tener el turno más corto de trabajo, sale de ahí, y llama a Franklin para preparar el vehículo de bomberos para lo que va a venir. Así activan las bombas y el edificio comienza a explotar en unos planos tremendos. Nos apuramos a recoger a Michael y ser los primeros bomberos en entrar. Mientras la gente sale en pánico, subimos hasta la planta más alta, corremos a toda velocidad hasta la anhelada habitación y hacemos explotar la puerta. Así tomamos la unidad y todo parece ir de lo más bien. Inesperadamente durante la retirada, el edificio comienza a colapsar y debemos improvisar buscando una vía alternativa de escape. El edificio es un infierno, está cubierto en llamas, y ahora solo dependemos de nuestro instinto para llegar a tierra firme. Michael nos guía tomando la delantera y de repente una explosión nos hace caer. El momento es lleno de tensión. Habrán pasado apenas unos dos minutos y ya perdimos de vista a nuestros compañeros. Y para rematar, en el camino aparecen agentes del FIB que ya saben de nuestra jugada. Tenemos que liberarnos de ellos y seguir atravesando una estructura que en cualquier momento nos puede caer en la cabeza. Así finalmente encontramos a nuestros compañeros una vez más y con ayuda de cuerdas atadas al ascensor, comenzamos finalmente a descender a tierra segura. Al mismo tiempo vemos en este asombroso plano como los restos caen cerca de nosotros, esperando que no nos aplasten. Y al llegar abajo, respiramos tranquilos, aparentando ser bomberos normales y corrientes. Escapamos de ahí en nuestro vehículo, lo hacemos explotar como siempre para no dejar evidencia atrás y entregamos la unidad de contención, esperando por fin que nuestros roces con la ley se acaben aquí y que Michael pueda volver a su vida normal. Es que se dan cuenta que hicimos lo que parecía imposible, entrar al mismísimo FIB aparentando ser bomberos, robarles un artículo de suma importancia y regresar como si nada hubiera pasado. Haciendo todo de manera astuta, reuniendo al equipo necesario e improvisando cuando debíamos hacerlo. Es que los golpes en GTA V están milimétricamente planeados y merecen más que un aplauso. La gran misión del asalto al FIB. Puesto número 5. Número 4. Prólogo. Es septiembre del año 2013. Vienes de haber experimentado maravillas como The Last of Us 1 en tu PS3. Contaste los días para este momento. Llegas a tu casa después de haber comprado el juego. Insertas el disco en tu consola y lo primero que ves es esto. Un asalto del que no tienes ninguna información. Solo sabes que estás ahí con tus amigos reduciendo al personal y robando el lugar. Lo primero que hacemos es hacer explotar una caja fuerte y robarlo todo. Así un guardia del personal nos toma por sorpresa y experimentamos por primera vez el cambio de personaje en tiempo real. Le salvamos la vida a nuestro amigo y estamos maravillados por esta nueva mecánica. Avanzamos hasta hacer explotar otra puerta y al salir las autoridades no tardan en llegar. Disparamos con todo lo que tenemos mientras vamos cambiando constantemente de personaje y parece que no vamos a tardar en ser arrestados. La espectacularidad del momento no tiene igual. Un tiroteo en una región fría mientras luchamos por nuestras vidas. Llegamos finalmente al auto de huida y esta maravillosa cinemática nos muestra una persecución mejor que en una película. Matan al conductor lamentablemente pero nuestro personaje toma el control y se libera de los polis de manera espectacular. Así tomamos el control de nuestro primer vehículo en una acción que no para. Seguimos el camino hasta un bloqueo y en una curva casi nos aplasta un maldito tren. Continuamos nuestro camino y uno de los nuestros es abatido por una bala. Así nuestro otro amigo también cae y nosotros batallamos desesperadamente por salir de ahí mientras grupos y grupos de policías se suman a la acción. Finalmente la secuencia termina con nuestro personaje escapando y los otros dos restantes presumiblemente muertos. Seguido nos muestran la tumba de nuestro amigo pero este de manera sorpresiva fingió su propia muerte. Y todo esto termina con una pantalla en negro junto al logo de nuestro más reciente juego y nosotros con la boca abierta ante tal apertura. Simplemente el prólogo de GTA V. Puesto número 4. Número 3. Atando cabos. Ya he hablado anteriormente de esta misión pero me gusta demasiado como para no traerla aquí. Después del desmadre del FIB los superiores saben que Steve Haynes y Dave Norton están detrás de esto. Michael se reúne con Dave en el Court Center y cual clímax de película se reúnen ejércitos de agentes policías y organizaciones para solucionar las cosas demostrando el nivel de caos que la corrupción de Haynes ha alcanzado. Esto no puede acabar de otra manera. Aquí vamos. Tenemos que salir con vida del Court Center esquivando decenas de hombres armados mientras somos atacados por helicópteros helicópteros y balas por doquier. Así Trevor hace acto de presencia y salva a Michael diciéndole igual que Vegeta Goku que si alguien lo mata será el mismo. Michael debe seguir despejando el camino mientras Trevor lo ayuda desde arriba y Norton hace lo suyo por otro lado. Así llegamos a la planta baja y debemos liberarnos de un último helicóptero. Salimos apenas por suerte de ahí y Trevor nos dice que nos esperará en algún lado. Ya después de dejar a las autoridades atrás nos reunimos con este una última vez donde hacen un trato. Harán el gran golpe al Union Depository y luego su organización se desmantela. Pues lo hermoso de esta misión es el caos que se forma en el edificio y cómo Trevor salva a Michael un tanto por amistad y por ponerle un punto final a su asociación. Simplemente me encanta cómo se lleva a cabo y un acontecimiento lleva a otro más grande. La breve pero significativa misión de Atando Cabos. Puesto número 3. Número 2. El golpe de Paleto Bay. En esos días en el desierto los agentes corruptos Dave Norton y Steve Haynes le encargaron a Mike y a Trevor financiar una operación de miles de dólares que estaban preparando. Estos dos llegan a la conclusión de que deben asaltar el banco de Paleto Bay y así nos dirigimos con nuestra crew al lugar. Llegando aquí la acción no tarda en explotar. Pateamos la puerta disparamos al aire y todos se cagan en los pantalones. Así robamos hasta el último dólar del establecimiento y la poli llega de inmediato. Trevor sale con sus cojones de acero a enfrentarlos y estos llaman a los refuerzos pero cuando estos llegan creen que la situación ya está bajo control estando de lo más tranquilos. A la mierda. Como jugadores de GTA estoy seguro que muchos hicimos un desmadre alguna vez destruyendo la ciudad a lo loco y qué mejor que por fin tener una misión que nos permitiera hacerlo de manera canónica. Tenemos un arsenal de armas a nuestra disposición encabezados por una maldita minigun, trajes antibombas que nos protegen de las balas de la policía y un montón de vehículos que podemos hacer explotar en el proceso. Es que eso le da todo el toque frenético a esta misión. Luego de mucha acción y explosiones al nivel de una película de Michael Bay llegamos a un territorio de construcción donde Franklin llega a protegernos con un vehículo. Así nos trasladamos a una fábrica de pollos cerca de ahí donde los agentes también aparecen y libramos una terrible batalla. Finalmente después de tantas balas inteligentemente coincidimos con un tren cercano que pasará por ahí para huir de las autoridades de manera segura con el botín y con el tiroteo más grande en GTA V detrás de nosotros. La misión sin límites de Paleto Bay que nos dio total libertad de destruirlo todo a nuestro puto gusto. Puesto número 2. Número 1. El gran golpe. La mejor misión que se ha hecho en GTA V indiscutiblemente. Sea la forma que sea es excelentemente ejecutada considerando diversidad de escenarios junto con los pros y contras. Desde el principio se nos menciona que Michael y Trevor tenían un gran objetivo final asaltar el Union Depository donde se encuentran toneladas y toneladas de oro que los harían extremadamente millonarios. Aquí vamos por la vía sutil. Luego de vestirse apropiadamente el equipo sale con rumbo a uno de los túneles de la ciudad donde interceptarían dos camiones del depósito ayudados también por la cobertura del lugar. Usando pugas para pinchar las ruedas los amenazan y toman sus lugares teniendo de rehenes al equipo verdadero. Así vamos de camino al ansiado edificio y nos infiltramos en él usando identificaciones falsas que hicimos con anterioridad. ¡Excelente, joder! Mientras ascendemos a buscar nuestra próxima carga la tensión comienza a subir también. La seguridad del lugar parece tan estricta que en cualquier momento sentimos que pueden descubrir nuestra jugada. Contra todo pronóstico llegamos a las celdas donde se encuentran las cargas con barras de oro. Todas estas unidades suman un increíble total de 200 millones de dólares y cuando vamos a bajar incluso tenemos un comentario irónico por parte de los protagonistas. ¿Tienes muchos trabajos después de esto? No, es la última. Él se retiró. Les repito esto está estructurado increíblemente bien pues así llevamos el próximo cargamento y lo dejamos en nuestro camión. Todo parece ir bien nuevamente pero una vez más la puta Meriwether nos ha seguido los pasos y pretenden detenernos. No hay problema gracias a nuestra planeación le dejamos a nuestro confiable hacker que manipule los semáforos de la ciudad dándonos vía libre a nuestro escape y retrasando Meriwether para que no llegue nunca al edificio. Esto cada vez está más increíble. Cada hueco es cubierto de forma magistral. El plan ahora es sencillo llevar las cargas de oro hasta vehículos reforzados para soportar el peso y que al mismo tiempo cuenten con alta velocidad. Llegamos aquí y Meriwether también. Vamos a los eternos y maravillosos putazos. Mercenario, madre. ¡Fuera! ¡Tú! ¡Leguevelo! Bajo la autopista de la ciudad nos enfrentamos en un tiroteo definitivo contra estos mercenarios. Llegan y llegan refuerzos pero nosotros también contamos con grandes pistoleros y armas. El objetivo es resistir y escapar cuando tengamos vía libre. Luego de miles de balas por fin tenemos nuestra puerta y salimos a toda velocidad de ahí. La persecución es de alto impacto. Las calles se llenan de inmediato con unidades policiales y el caos junto a la velocidad. ¡Precioso! ¡Holy shit! Es que es maravilloso. Así luego de intentar despejar nuestro camino el objetivo es llegar a otro túnel donde dos camiones nos estarán esperando para subir nuestros vehículos y por medio de la cobertura del lugar la poli no sabrá que acabamos de ocultar el botín aquí quedándose esperando como imbéciles al otro lado del túnel a que salgamos en los vehículos pequeños. Cuando vi esta parte quedé con la boca abierta métodos que parecen sencillos y nos cubren por completo ya el resto es historia llegamos a entregar el oro para que sea fundido en el futuro y nosotros gozar de nuestra parte aunque lo que debería haber terminado con un gran abrazo de toda la crew termina en una pelea de niños por los antecedentes de Michael aún así simplemente la mejor misión en Grand Theft Auto 5 el gran golpe definitivo puesto número 1 Entonces esperando que te haya gustado este listado de mejores misiones que hicieron a GTA 5 uno de los reyes de los videojuegos en mi opinión paso a despedirme y dar los saludos correspondientes de hoy muchas pero muchas gracias por llegar al final Ey, si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like nivel pandillero legendario y un bonito comentario mando muchísimos saludos a las siguientes personas que me siguieron en Instagram Luis Retamal Luis Retamal Cristian Cancelado Gabriel DCR Pedro Fernández 039 Alovnzo Beauty Fizzle Liliana Andrea Gallardo León Ben Kenobi Annie Keen J. Enríguez 21 Mr. EMP Matías Santos Badaz Morgan El Cachetes WWE Fans 11 Carlos Espinoza 0 Heaven Mickey Irenaldo 019 Sopa de Pato Shino 1328 Jonathan Vega Marcos Velasco Luis David Leonardo Gutiérrez Gamaliel 182 BX Mati Alejandro Morán John S. Montoya Franklin Merino Vox Silvia ZZ Jorge Gutiérrez Moya Manuel Noriega Benja Champos Álvaro Rojas Burgos Francisco José Folla Doblado Alexis Muñoz David465337 Jacobo Esau Diego Vargas Josué Herrera Jov Salomón Veloz García Eva.ma.sa Y Pequitas Carita Feliz Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta bonita comunidad. Si quieres aparecer al final de mis videos solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores ¡Gracias!